¿Quién ha dicho esas historias que el Cristo este año no sale? Si está vestido de blanco y de azul en los hospitales. ¿Quién dice que el nazareno no puede hacer penitencia? Si están todos atendiendo a enfermos en las urgencias. ¿Cómo que Jesús caído no saldrá el miércoles santo? Mírale tú a nuestros médicos que caen rendidos y exhaustos. Atendiendo, direneos, ayudando a cada paso. Administrativos, celadores, enfermeras. Codo a codo, sin descanso. Igual que en la borriquita pasó Jesús por la tierra. Nuestros héroes, camioneros, pasan las noches en vela para abastecer a las tiendas, farmacias y mercados. Ejército, guardia civil, policía, patrullan calles desiertas. Y no están con sus familias, sino cuidando a las nuestras. Y lejos de las ciudades, Jesucristo está doblado sobre surcos de la tierra. Se hace a la mar en un barco, tiende cables, cava pozos o pastorea el ganado. Nadie diga que el Señor no está en las calles presentes. Cuando en las iglesias solitarias los sacerdotes celebran misa diariamente. Nadie diga que el cautivo no va a salir este año. Mientras haya una voz buena llamando al que está encerrado. Nadie diga que el gran poder no va en su anda. Cuando tantas vidas orantes se ofrecen y aman. Con cansancio en la mirada, con buen humor, sin fallarnos. También Cristo está presente en cualquier supermercado, reponiendo estanterías o a pie de caja cobrando. Jesús viene en un camión de blanco y verde pintado, recoge nuestros desechos y se va sin ser notado. Cuando veo a tanta gente que a los suyos ha enterrado, siento que también salió la piedad del barrio bajo, la virgen de las angustias con su hijo en el rebazo. Y aunque a todos nos asuste al pasar por el sepulcro, ahí está la fortaleza de aquel que ha vencido al mundo. Tal vez no haya procesiones con imágenes talladas, pero ya ves, Cristo sale al encuentro de tu alma. En mil rostros escondido, sin cirios y sin campanas. Que aunque no haya procesiones por España en primavera, seguirá oliendo incienso que pondrá la gente buena. El amor salta las tapias, el corazón no se encierra. Será una semana santa, más que nunca, y verdadera.